Mis gambeteros, jornada 12, repasemos los resultados, comenzamos. El viernes Pachuca derrotó a los Tigres 1 por 0, Necaxa con el mismo resultado le pegó a Juárez de último minuto con polémica arbitral, porque iniciando el partido el arquero de los Bravos, Iván Vázquez Mellado, le dio un fuerte golpe a Martín Barragán en lo que pudo ser penal y no se marcó. El América venció en el Kraken también 0 a 1 a Mazatlán. El sábado Pumas derrotó de visita a San Luis también por la mínima diferencia. Cruz Azul derrotó a los Zorros 3 a 2 y sigue con su racha de victorias y Cholos 3 a 1 ante Querétaro. El domingo un partidazo, 4 a 4 en el Nemesio 10. Toluca y Puebla dieron un show y por la noche la fiera venció a Santos 1 a 2 en su visita a la Laguna, que no quedó libre de polémica arbitral porque no se le dio un claro penal a Santos cuando iban abajo en el marcador. El choque de Cota e Ibargüen se revisó en el VAR y no se otorgó la pena máxima, cosa que el técnico Santista reclamó en conferencia y el primer gol de León fue una mano, en donde se marcó penal que también levantó polémica porque se considera que no era infracción. Mala semana para los árbitros, solo queda pendiente el Monterrey contra Chivas que se aplazó por el Prolímpico. Puebla y Toluca ofrecieron un partidazo mis gambeteros, 8 goles pero el Puebla está firmando un buen torneo y puede ser una sorpresa en la liguilla si logra clasificar. Sin duda los camoteros del Puebla han hecho un gran torneo, no solo este, recordemos que el torneo pasado con Juan Reynoso también hicieron un gran torneo, clasificaron y recuerden que pasaron a la liguilla y eliminaron al conjunto de los rayados de Monterrey siendo una sorpresa y creo ahora con la llegada de este técnico nuevo desconocido joven ha implantado un buen fútbol, un buen sistema sin tener un gran plantel, creo que ha hecho las cosas espectacular, un gran trabajo, mucho orden, siendo un equipo ofensivo, rápido, intenso y es por eso que hoy en día se encuentra en esa posición el conjunto de Puebla en zona de clasificación. Ojo, no vaya a ser la sorpresa de este torneo el conjunto de los camoteros del Puebla. Y la estadística de los camoteros en este torneo, 12 partidos jugados, 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas, 15 goles anotados, 11 goles recibidos, solo una derrota en sus últimos 7 partidos, Santiago Ormeño con 7 goles, es uno de los mejores mexicanos, este último partido no renunciaron al ataque pese a que perdían por 2 goles y sufrieron una expulsión, 4 veces abajo en el marcador y marcaron 4 goles con 10 jugadores, partidazo de los camoteros del Puebla y del conjunto del Arcamón. La tabla queda así, Cruz Azul es líder, le sigue América, Santos, Monterrey y Toluca, Atlas, Puebla y Cholos que están en octavos. Leones 9, Querétaro 10, Mazatlán 11 y Pachuca 12, hasta aquí todos estarían en liguilla. San Luis 13, Tigres 14, Pumas 15 y le sigue Chivas, Necaxa y Juárez, una falta un poco de torneo y todo puede cambiar. Edson Álvarez vive uno de los mejores momentos de su carrera y en esta ocasión se hizo presente en el marcador al anotar en la goleada del Ajax 5 a 0 ante el lado de Nhaak. Primer gol de Edson en la Air Divice y tercero con el conjunto de Yassiet. Los otros dos goles de Edson fueron en Champions League, como ven, temporadón del mexicano. ¿Qué piensan de su paso por Holanda? ¿Ya debería estar en un grande? Después de tanto tiempo, el Chucky volvió a las canchas. El mexicano entró en el segundo tiempo del partido del Napoli que ganó a la Roma y sigue a la casa de Champions League. Lozano manifestó su felicidad en redes sociales y ahora está listo para reportar con selección. También otro mexicano que regresó a la actividad con un triunfo fue Héctor Herrera, que ingresó de cambio en la victoria del Atlético de Madrid ante el Alavés. Cerca el título liguero para el cuadro colchonero y Herrera regresa para la parte importante de la temporada. ¿Creen que se corone campeón con el Atleti HH? Los leemos acá abajo. En Pumas las cosas no andan tan bien y hay un jugador importante que vuelve a la lista de lesionados. El equipo universitario comunicó que Luis Quintana presentó molestias musculares. El problema es que esta lesión es una más a la larga lista que aqueja el defensor que no ve la suya. Uno de los múltiples problemas de Pumas en esta temporada para el olvido. Cruz Azul ya olvidó lo que significa perder partido que juega, partido que gana y una de sus piezas fundamentales está blindada por un precio estratosférico. Luis Romo está convertido en uno de los mejores jugadores de la liga y ya varios clubes le están echando el ojo para llevárselo. Cosa que en la Noria no ven con tan buenos ojos, así que el club cementero pide la módica cantidad de 20 millones de dólares para llevarse al mediocampista. Como vengan, veteros, Chivas es uno de los interesados en el jugador. ¿Creen que saquen la cartera o solo un equipo europeo puede llevárselo? ¿Es justa la evaluación de Cruz Azul o solo la están protegiendo? Los leemos. En América ya saben que Castillo puede regresar en verano, lo que no saben es qué hacer con él, así que las águilas tienen un problema a futuro. El delantero chileno está cerca de volver al nido, pero en Coapa no saben si registrarlo o no para el siguiente torneo. Si pasa su próxima cita médica y se le puede incrementar el trabajo físico, el cuerpo técnico le dará dos meses para que recupere condición y entrene al parejo del equipo. Y si hace la pretemporada completa, en ese momento se tomará la decisión, porque recordemos que el chileno ocupa una plaza de extranjero y Solari no quiere perder ese sitio para una posible incorporación o arriesgar al jugador. Sin duda que aún le queda historia al caso de Castillo, que tiene mucho que trabajar por delante en su recuperación. ¿Creen que ya lo veamos en las canchas el torneo que entra? Y seguimos en Coapa, donde dos jugadores tendrán problemas por no seguir las normas sanitarias. Terminando el partido contra Mazatlán, Mauro Lainez y Richard Sánchez fueron captados sin cubrebocas y sin seguir protocolos sanitarios. Y aunque no es una falta grave, dan mal ejemplo que tanto se ha puesto en énfasis en seguir y seguramente serán acreedores de alguna sanción por parte de la directiva. Se les está diciendo y siguen con sus malos ejemplos, hombre. Y si las cosas iban bien en AME, ahora reciben una excelente noticia de una transferencia que les dará una buena lana. El Arsenal estaría cerca de hacerse de los servicios del mediocampista del Betis, Guido Rodríguez, que aunque es parte fundamental del esquema del cuadro bético, los sevillanos no verían mal soltar al argentino a un alto precio. La cláusula de Guido es de 80 millones de euros y solo costó 3, así que puede venderlo en un precio alto y sanear las finanzas golpeadas del club por la pandemia. Y la buena noticia para el AME es que aún conserva el 25% de la carta del mediocampista, así que entre más caro lo vendan, mejor para las águilas que recibirán una muy buena tajada. En Chivas se está especulando mucho acerca del futuro de Víctor Manuel Bucetich y parece que las cosas están por aclararse. Según fuentes cercanas al club, la relación entre la directiva y jugadores con el técnico no sería la mejor y aunque después del clásico se ratificó su permanencia, para el siguiente torneo otra cosa sería. Los altos mandos no verían avance en ninguna faceta futbolística de Chivas y buscarían despedirse del entrenador. Pero el capitán del equipo Jesús Molina salió a defender al entrenador calmando un poco las aguas en el rebaño. No podemos llevarnos entre las patas a tanto técnico exitoso. Cortar procesos no es lo indicado. Se han acabado las palabras, nos molesta venir y decir lo mismo. Lo más fácil sería tirar la toalla, pero no somos jugadores mediocres. Pues ahí están mis gambeteros, Bucetich sigue en este torneo y aunque el próximo las cosas no se ven tan claras, ya salió el capitán a defenderlo y a pedir que se quede. ¿Qué piensan? ¿Se queda Bucetich? Una cosa más que presumir para los tígeres, la Federación Internacional de Historia y Estadística los puso como el mejor equipo de la CONCACAF de la década. Se sitúan arriba del Monterrey y el América con 1,141 puntos. Esta cantidad es producto de cinco títulos de liga, una copa, tres campeones de campeones, una CONCACAMPIONS y el segundo lugar del Mundial de Clubes. ¿Están de acuerdo con la distinción otorgada a los tígeres gambeteros? Y por fin se hizo oficial la nueva piel de la selección mexicana. La marca patrocinadora con el lema SOLOS JAMÁS presentó la controversial playera que ha dividido opiniones en redes sociales. En su mayoría negra con vivos en rosa mexicano. ¿Será la playera que el tri use cuando juega de local dejando a un lado el verde? ¿Cómo ven mis gambeteros? ¿Les gustó la playera? Los leemos. Esto fue todo en Mexicanotas. Nos vemos mañana con más información. Los quiero. Adiós.